La compañía completamente nueva en el país y realmente yo vi en el periódico que decía empresa de café busca digamos que vendedores en el aeropuerto y dije bueno puede ser interesante ir a trabajar como se llama en una compañía, dijo vender café, tener contacto con el cliente, practicar mi inglés, pero nunca lo vi como una oportunidad que durara más de 2, 3 meses, han pasado casi 10 años y realmente creo que ha sido súper interesante este viaje desde como siendo VSP me empecé a involucrar en cientos proyectos y dentro de eso creo que hay un punto clave en Chile que fue mi primera visita aquí a Costa Rica, fue por un concurso que organizó Don Steve y la idea era un concurso de ventas, creo que después de ser VSP vinieron proyectos claves muy interesantes como pertenecer al grupo de apertura de Chile, abrimos más de 10 tiendas en un tiempo de 2 años, abrimos tiendas en tiempos de crisis, cuando tuvimos el terremoto del 2010 estábamos reconstruyendo 6, 7 tiendas, ya no recuerdo cuántos eran, pero estábamos remodelando en Puerto Montt que es en el sur de Chile y estábamos abriendo tiendas en Iquique, entonces fueron meses donde estábamos en reconstrucción y estábamos en apertura en un frío en el sur de Chile donde tenía que llegar, ponerme jackets, bufanda e ir a ver cómo montábamos esa tienda, volví a Santiago, estaba dos días, cambiaba toda la maleta y short camiseta y me iba al desierto a Atacama a generar esas nuevas aperturas, entonces fue un tiempo de mucha fuerza tanto física como mental como para estar preparado para afrontar esos desafíos, por supuesto había un grupo muy interesante de soporte, tenía muy buenos compañeros, en el 2010 sale una oportunidad que probablemente es la oportunidad que me cambió la vida, que me invitan a vivir aquí en Costa Rica por un año y cuando José Antonio me dice, Javier, me dice, está tal propuesta, me dice, me dice, quieren que te vayas a vivir a Costa Rica, piénsalo, y yo le digo, no, 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 no hay nada que pensar, y me dice, pero no lo vas a pensar con nadie, no vas a preguntar nada, le digo, es que no tengo nada que pensar y ha sido toda una aventura, ha sido una aventura que ha tenido muchos sabores, colores, aromas, hay un aprendizaje muy fuerte, hay un desarrollo profesional, personal muy grande, hay una proyección, hay una visión diferente de cómo yo he querido desarrollar toda mi carrera en Brit, no ha sido fácil, por supuesto que no ha sido fácil, yo llegué aquí viendo todo lo que era la parte de entrenamiento y generar un grupo que se consolidó en el tiempo y que ahora están haciendo proyectos súper, súper interesantes que tenía que ver con el desarrollo de la gente, creo que esa parte era clave en un momento donde recursos humanos estaban un poquito debilitados y necesitábamos sacar adelante entrenamientos, necesitábamos volver a crear ese semillero de talento que tenía el aeropuerto de Santa María, que tenía Costa Rica y hubo un boom de aperturas, y en un periodo de dos años puedo decir que prácticamente estuve en todos los países dos meses, un mes, tres meses, en aperturas, en entrevistas, recuerdo que para la apertura de Colombia en un día perfectamente podíamos hacer 50, 60 entrevistas y salió esta oportunidad de liderar todo lo que era el área de diseño, rotulación, imagen de las bridge shops, ¿verdad? Yo estoy formado en comunicaciones, soy publicista y siempre yo sabía desde el inicio que quería llegar como a ese punto, ¿verdad? De llegar y comunicar y decir y ver cómo el cliente se comporta a medida que nosotros lo vamos provocando en el sentido de que le estamos ofreciendo cosas muy lindas, de muy buena calidad, que tienen una historia que contar, que tienen un sense of place y que realmente el cliente se vaya satisfecho con sus compras, ¿verdad? Creo que lo que hacemos en el día a día es muy bonito el proceso de creación en que ya las bridge shops no simplemente son bridge shops, tenemos travel market, tenemos mini market, tenemos mercadito gourmet, tenemos joyerías, entonces el desarrollo de todos estos nuevos conceptos ha hecho que la marca se consolide no solamente como una compañía de travel retail, ¿verdad? Sino que tenemos desarrollo en diferentes tipos de negocios y eso es lo que cada vez nos hace más atractivo. Ahora, uno piensa que nosotros tenemos 50 diseñadores y que tenemos otras 30 personas que desarrollan conceptos y realmente es un grupo pequeñito donde somos en total probablemente 12 personas si sumamos los que están aquí en Costa Rica y los que están en el sur. Y lo interesante es que lo vamos trabajando con el equipo de diseño retail, ¿verdad? Donde vamos muy alineados en esa parte de que, ok, van haciendo una tienda a nivel estructural y nosotros les digamos que la vamos adornando y la vamos poniendo bonita a nivel de rotulación, de exhibiciones, del merchandising y es un trabajo en equipo muy interesante porque está involucrado compras, está involucrado restock, está involucrado la parte de logística. Entonces realmente como te digo es un proyecto que vamos como todos avanzando al mismo tiempo. Creo que uno de los procesos más lindos que uno puede vivir en BRIT es enseñarle a la gente a entender el negocio, ¿verdad? A entender cómo el cliente se comporta, cómo el cliente se mueve, cómo el cliente observa la tienda, la absorbe y realmente nosotros tenemos que ser súper claros dentro del desarrollo de ese concepto. BRIT es una palabra tan pequeña y tan, ¿cómo se llama? Diminuta digamos que en letras, pero tiene una potencia y tiene una fuerza tan, tan, tan grande en todas las personas que realmente sentimos como esa pasión de trabajar acá que yo creo que hace que todo ese tipo de cosas que te pierdes las vas rescatando por otro lado. Y claro, ahora ya yo tengo amigos y ¿cómo se llama? Ya hay una familia BRIT que me cuida muy bien, pero es un proyecto de mucho crecimiento interior, de mucha madurez, de saber entender cómo funciona la vida y de cómo uno también se va desarrollando tanto a nivel personal como profesional, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.